Que ante el desafío secesionista al orden constitucional y también a la legalidad democrática, el Estado tiene no solamente el derecho, sino también la obligación, el deber de articular todas las medidas necesarias para restaurar la legalidad democrática y la Constitución. Porque el problema no es que la justicia durante estos años haya permanecido ciega, el problema es que el independentismo ha hecho oídos sordos a esas decisiones judiciales. Algunos responsables políticos que están utilizando, digamos, su liderazgo al frente de instituciones para subvertir el orden constitucional. Sí que ante el desafío secesionista el Estado tiene no solamente el derecho, sino también la obligación de adoptar las decisiones, las medidas necesarias, para restaurar el cumplimiento de la Constitución. Muy buenas noches a todos, es viernes y por tanto nosotros tiramos de hemeroteca para seguir subrayando las mentiras infames de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno español. Y miren, no se vayan a creer que tenemos que tirar de hemeroteca porque el hombre en algún momento dado de su vida dejó de mentir que tenemos carrete para lo que queramos. De ayer mismo podía haber compartido con ustedes, no uno, sino cinco vídeos, pero cierta querencia que tiene una por la hemeroteca. Todo esto lo contaba el presidente del Ejecutivo allá por 2018 cuando el tipo era un constitucionalista de padre y muy señor mío. Quiero proponerles un juego, que para eso es viernes. Voy a poner voz a unas líneas, a unas palabras, y lo que les pido a todos ustedes es que mientras las leo ustedes identifiquen la persona que ha podido pronunciarlas. ¿De acuerdo? Es sencillo, miren, es algo así como de un tiempo a esta parte nunca digo lo que creo y tampoco creo lo que digo. Pero hay, si alguna vez digo alguna verdad, en pocas ocasiones, eso sí, se pierden y se esconden entre tantas mentiras que mis verdades son difíciles de encontrar. A que parece perfectamente un mensaje de Pedro Sánchez a un amigo de confianza. Sí, a calzón quitado. Como, oye, mira, esta panda cretinos, no les voy a contar nada, pero tú y yo, que estamos en onda, amigo, esto es lo que a mí me pasa y me sucede cada día. Pues no. Podría, pero no. No, no ha sido Pedro Sánchez a una persona de su confianza en 2018, 19, 20, 21, 22, 23 o 24. No. Esta fue una frase, unas palabras, que efectivamente un individuo compartió con una persona de confianza. Pero hay que tirar un poquito para atrás, mucho más allá de la hemeroteca. Concretamente en 1521. Porque quien firma estas palabras no es Pedro Sánchez, pero primo hermano las firma Maquiavelo, 1521. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Bienvenidos. Este es su programa. Este es El Mundo al Rojo. Programón que tenemos preparado para este viernes con un fin de semana de Padrimuich, señor mío, porque el tema de los tractores está candente, candente. Han dicho que entran en Madrid por sus narices y Marlaska está pelín mosqueado y tipo. Pero bueno, todo esto y mucho más se lo vamos a contar. ¿Con quién? Pues naturalmente con nuestro equipo de colaboradores que paso inmediatamente a presentarles a todos ustedes para la noche de hoy viernes. Daniel Lacalle, Roberto Centeno, César Blanco, Vicente Belvis, Juan de Dios de Avila, Luis Magán y Fernando Fanego. Una vez hechas las presentaciones, no me resta más que darles la bienvenida a todos y muchísimas gracias por compartir este programazo que tenemos para hoy. ¿Cómo estás, Fernando Fanego? Pues muy buenas noches, María José. Encantado de estar aquí con tus televidentes oyentes y seguramente encontrándonos con lo que vamos a contar hoy. Va a estar estupendo este mundo al rojo en esta noche. ¿Cómo estás, Juan de Dios de Avila? Muy bien, María José. Muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Como siempre, bienvenido. Luis Magán. Oye, yo todavía recuperando a mi hija mía de la cita de Maquiavelo. ¿Cómo has empezado? Ah, pero... Has puesto un listón muy alto, perdona que te diga, ¿eh? He pensado, lo mismo lo van a pillar todos y voy a quedar un poco en ridículo, pero la verdad es que me parecía una frase fabulosa que a mí me lo dicen y yo digo, esto es de Sánchez. Ya la han pillado. Ya la han pillado en algún chat, algún WhatsApp. En definitiva, con esa cita y comparándolo con Sánchez, le has hecho un elogio, perdona que te diga. Sí, sí, sí. Estás haciendo el elogio del presidente. No, no, claro, claro. Sí, comparar con Maquiavelo, efectivamente, pero todo el mundo sabe la intención, ¿verdad? La intención que hay detrás de esta similitud entre Maquiavelo y Pedro Sánchez. Hombre, naturalmente, la autora intelectual de Maquiavelo no le ha soñado este tipo, vamos, ni en 25 vidas que viviera, vamos, ni de coña, pero bueno, a que se me ha entendido. Vamos a comenzar brevemente, pero nos vamos a acercar nuevamente al asunto de la amnistía y, sobre todo, esta tutela, este punto de vista de la Unión Europea, que ya saben, que ha venido a España, que ha venido plantón, en fin, que no nos estamos de nada. Bolaños maniobra, como no podía ser de otra manera, para evitar que la Comisión de Venecia dictamine en contra de la amnistía. La visita de siete juristas de la Comisión de Venecia-España este jueves y este viernes para examinar la futura ley de la amnistía ha puesto verdaderamente amigos en guardia al gobierno. Este órgano consultivo del Consejo de Europa será el primero que se pronuncie sobre la norma internacional, de ahí la excepción. Un informe negativo supondría un mazazo de padre y muy señor mío para el Ejecutivo y munición jurídica para el PP, aunque las conclusiones de la Comisión de Venecia no sean vinculantes. Y digo yo que entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Juan de Dios. Bueno, pues yo creo que lo que estamos viendo es que es una pesadilla. Es decir, es algo obvio que Pedro Sánchez está queriendo romper la separación de poderes y la independencia judicial, que claramente los criminales y los delincuentes son los que van a legislar para tener la amnistía sobre ellos mismos, sobre los delincuentes y los criminales. Y es que yo creo que cualquier persona sensata que lo vea desde fuera y vea las pruebas dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es un ladrón o un criminal o un secuestrador? El que está diciendo que tiene que ser sobreseguido. Bueno, que si secuestra, como Tegui, pues que el secuestro por las motivaciones de ETA pues no es un crimen. Pues vamos a continuar naturalmente con esta circunstancia y por supuesto con toda la trama rusa, pero mientras que todo esto sucede, mientras que nos peleamos por la amnistía, mientras que descubrimos los nexos que había entre Puigdemont y Rusia, mientras que nos pegamos por las peleas del Congreso, resulta que hay una noticia absolutamente escalofriante esta semana y que tiene muchísimo que ver con todos nosotros porque quienes vamos a pagar el pato, como siempre, somos los ciudadanos. Mientras que estos tipos siguen entretenidos en casi casi llegar a las manos, soltarnos mentiras y dedicarse a hacer cosas que, por cierto, a nosotros nos interesan poco o nada porque no les pagamos para eso, ojo al dato que resulta que la deuda del Estado ha aumentado en 224 millones por cada día. Lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. Por cada día de presidencia de Pedro Sánchez. Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que en estos momentos un poco sobrecogidos con el titular porque, claro, no me atrevo a tirar de calculadora y, sobre todo, Daniel, mientras que efectivamente los políticos se dedican a asuntos que nada tienen que ver con nuestro día a día, pues claro, aquí se está haciendo un agujero de fatídicas consecuencias. Efectivamente, lo que ocurre con la deuda es que da la sensación de que todo va bien, ¿no? Yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de los demás todos los restaurantes son baratos. Entonces, claro, lo que está ocurriendo ahora mismo es exactamente eso. O sea, el gobierno dice que la economía crece, pero claro, la economía recupera 150.000 millones de Producto Interior Bruto con un aumento de casi 400.000 millones de deuda pública. El gobierno dice que sube las pensiones, pero ha multiplicado por cuatro la deuda de la Seguridad Social. El gobierno dice que la economía crea empleo, pero se han creado 350.000 nuevos empleos públicos tirando de deuda, pagados con deuda, y que además ponen en peligro los salarios futuros y la sostenibilidad de las cuentas públicas y la situación de los propios funcionarios de carrera que tienen su puesto de trabajo merecido. O sea, vivimos en un exceso que además se vende como éxito. Porque claro, nos dicen, este gobierno muestra unas cifras de crecimiento, de empleo, etcétera, que podemos debatir todo lo que haga falta, pero se ha desmontado el mensaje catastrofista. Hombre, si yo salgo mañana con vuestra tarjeta de crédito de compras y me lo compro todo, pues digo, oye, ¿nunca en la vida he estado mejor? Claro, tenemos que ser conscientes de eso, que toda esa deuda que se está acumulando la van a pagar los hijos y los nietos de los pensionistas a los que les han subido cuatro euros mal contados la pensión, que no es culpa de los pensionistas, que no saben lo que están haciendo el gobierno, sino es culpa de una gestión absolutamente aberrante de las cuentas públicas. Pero es que claro, 224 millones es que lo que pido a los telespectadores es que hagan cuentas, aunque solamente sea de manera mental. ¿Cuánto tiempo lleva este individuo en el gobierno? ¿Desde 2018? Desde junio de 2018. Desde 2018 estamos en febrero de 2024 y si esto suma cada día 224, pero esto es una barbaridad, o sea, estamos en la quiebra, Daniel. Bueno, la quiebra de un Estado nunca es como la quiebra de una empresa, ¿no? Eso, mucha gente piensa, bueno, España no está en quiebra porque no ha pasado nada. Pero claro, ¿cómo quiebra un Estado? Un Estado quiebra perdiendo puestos en renta per cápita con respecto a otros países, que es lo que nos está pasando. Hemos perdido cinco puntos de convergencia con la Unión Europea en este periodo, 2019-2021. Uno, ¿cómo quiebra un Estado? Haciendo a la gente más pobre lentamente, como los cangrejos en el agua, cuando los vas poco a poco cociendo. Y como las ranas. Y como las ranas, bueno, cualquiera de los símiles. Es decir, un Estado no quiebra, de repente se levanta un día y, oh, Dios mío, bueno, también los hay, pero no es el caso de los países de la Unión Europea, fundamentalmente porque, claro, todo este exceso fiscal, está justificado y está financiado por la Unión Europea. Y, claro, la Unión Europea habrá un momento, vamos, yo he vuelto hace poco de Holanda y Alemania, y el nivel de descontento con la gestión de las cuentas públicas de países como España, pues es muy alto, claro, porque ellos están aumentando sus impuestos, están reduciendo sus desequilibrios, desequilibrios y aquí parece como si no hubiera mañana. Pues sí, sí que va a haber un mañana, pero un mañana gris oscuro, casi negro, casi negro. Daniel Lacalle, muchísimas gracias. Como siempre, el panorama está oscurito, pero a disfrutar, por Dios, del fin de semana, que es lo único que nos vamos a llevar. Lo mismo os deseo a todos vosotros, un fuerte abrazo. Buen fin de semana y un enorme abrazo para ti, Daniel Lacalle. Muchísimas gracias. Un saludo. Pues vamos a ver, con estos datos y ahora pendientes de la Unión Europea paseándose por España, la verdad es que vaya viernes aciago de una semana tremenda, porque en la misma dirección, con de Pompido, explica a la Comisión de Venecia cómo impugnar leyes en el Tribunal Constitucional. Oye, pero no se pronuncia sobre la amnistía. Ya saben que este viernes la delegación de la Comisión de Venecia, encargada de redactar un informe sobre la proposición de ley de amnistía para el Senado, se ha paseado por España, si bien lo ha hecho por razones, dicen, de cortesía. Que insisto, como en la noticia anterior, pues entonces, si esto postureo, pues digo yo que para qué, no, absolutamente para qué, pues no se pronuncia el tipo sobre la amnistía. Bueno, yo creo, al hilo de unir los dos titulares que ha utilizado, que es la economía y la amnistía, yo creo que se está utilizando muchas veces la amnistía para ocultar, para distraer a la ciudadanía de los graves problemas que tenemos. De todas maneras, el tema de la economía es contradictorio, porque, quiero decir, así como somos muy críticos y debemos de ser muy críticos con este gobierno y sobre todo con su presidente, bueno, y con todo lo que representa el gobierno y el sanchismo, ahí hay datos que son inamovibles. Quiero decir, el año pasado fue el 2,5 de PIB, el crecimiento de PIB en España, en el 2023, y tenemos, por primera vez en la historia de este país, 21.250.000 trabajadores en efectivo. Sigue habiendo una tasa de paros, no hay que olvidarla, que es la tasa de paros más alta de la Unión Europea. Es decir, siempre teníamos el colchón, que lo vengo diciendo habitualmente en esta tertulia, el colchón de Irlanda hace muchos años, pero sobre todo de Grecia, y ha desaparecido. Por debajo hemos horadado, digamos, un poco el tema. Entonces, yo creo que muchas veces se está utilizando por medio de los medios de comunicación la amnistía, que es algo que nos preocupa a todos, porque en definitiva es la esencia de romper, digamos, el Estado de Derecho en nuestro país, pero sí se está utilizando para ocultar el día a día de muchos ciudadanos españoles que lo están pasando realmente mal. Es decir, que la gente que va a los supermercados padece, digamos, los aumentos de precios considerables, que fundamentalmente los aumentos de precio, los aumentos son en la bolsa de la compra, no en otros servicios. Es decir, a lo mejor no en el gas, ni en la electricidad, pero sí, o en el transporte, o en la compra de servicios, pero sí en el tal. Entonces, es contradictorio. Este gobierno está utilizando muchos platillos para hacer mucho ruido y, digamos, un poco distrarnos, pero es verdad que los frentes se le están multiplicando. Sí, hay una cosa clara, y sobre todo que es antecedente a todo lo que han dicho, o lo que has dicho tú, en concreto, Luis, es el gasto público. El gasto público es el de las primeras, de las primeras medias que habría que cercenar. Es decir, ya los gobiernos socialistas de por sí son gastosos. Es decir, tienen el común denominador, igual que los comunistas, en crear puestos que, de alguna forma, ejemplifican para poder tener el sustento social de tener una ayuda o tener algo, pero con el mero trasfondo de colocar a la gente que ellos necesitan colocar. El gobierno de Zapatero, creo que, desde comparación con el gobierno de José María Aznar, aumentó en cuatro o cinco ministerios las carteras de los ministros. Bueno, pues el señor que tenemos ahora mismo en Moncloa lo ha multiplicado. Es decir, no sé si lo ha multiplicado por uno o por dos, pero ahora tenemos hasta 24 ministerios. 24 ministerios con todo tipo de asesores y demás. Eso es un barco con un montón de motor que necesita muchísimo fuel para poder aumentar. ¿De dónde sale todo eso? Pues lo ha dicho antes el señor Lacalle muy claramente. Es decir, sale de la renta per cápita de la gente que vive en ese país. Y casualmente de la renta media, es decir, del españolito de a pie. De esa clase que está tendiendo a desaparecer, la clase media. De esos mismos que apoyan muchos o han votado a la opción progresista del Partido Socialista, que ojalá fuera socialista y ojalá fuera progresista de verdad, que poco tiene que ver. No es ya ni partido. Juan de Dios. Yo sobre todo lo que veo es que, desgraciadamente en estos últimos 40 años, y especialmente ahora con los gobiernos socialistas, en concreto con Pedro Sánchez, la persona no es el centro de la economía, la persona no es lo que importa. ¿Y por qué digo esto? Ahora con toda la movilización que está habiendo del campo, que claramente es algo que quieren acabar con el campo, y acabar con el campo es acabar con un sector estratégico de España y con la capacidad que tenemos de no pasar hambre, o sea, el tema no es baladí, al final yo estaba escuchando una radio, evidentemente socialista, que decía, no, el problema es que hay pequeños propietarios y lo que habría que hacer es agrupar. Como siempre, esto socialismo se ha unido... Hablamos de minifundio. Volvemos al latifundio y al minifundio. Claro, pero es que... Que pare que me va, me va. Claro, pero es que al final estamos en un movimiento en el que el marxismo se ha unido con ese capitalismo liberal salvaje, en el que quiere quitar la propiedad al pequeño y mediano empresario, la capacidad precisamente de tener la libertad porque tiene una propiedad y es un pequeño empresario, como puede ser el agricultor. Y hemos pasado, desgraciadamente, a que bienes de primera necesidad, como son la vivienda, como es la salud, como es la educación, se han convertido en artículos de lujo. Hoy en día tener un hijo se ha convertido en un artículo de lujo. Es que hasta el coche, hasta los coches, han subido de precio enormemente por esta agenda 2030 disparatada, en la que siempre quien acaba ganando es una élite. Curiosamente, la está promoviendo el marxismo. Pedro Sánchez, Ieta, E.H. Bildu, que son comunistas, son marxistas, y están precisamente moviendo una economía hacia una élite que basada en la agenda 2030 está acabando con el pequeño y mediano propietario, con el pequeño y mediano agricultor y está poniendo dificultad a la clase media. Es precisamente una economía que se está alejando. Hasta las cajas de ahorros, que era en la que estaba precisamente en el Consejo de Administración Pedro Sánchez, acabar con las cajas de ahorros ha supuesto limitar el crédito a clases trabajadoras que no tienen el perfil de riesgo que un banco, por la rentabilidad, por el pago de viviendos que tiene que hacer, puede darle... Fernando, que está levantando el delito. ¿Y quién es el que tiene que, de alguna forma, defender esto? ¿Quién es el que tiene que, de alguna forma, defender los derechos que tienen, a lo mejor, la gente que ahora me está reivindicando y que está la tractorada que tenemos ahora nacional? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde se supone que están los sindicatos que tanto UGT o Comisiones Obreras... No, bueno, ya sí, los de las gambas, y eso me lo sé, pero ni están ni se les espera. Es decir, de alguna forma, hasta incluso ellos están modificando la forma del pensamiento propio marxista. Es decir, porque si hay una cosa clara que tiene el trabajador, es la defensa, es como su religión, es el sindicato, es los síndicos, es decir, que son los que realmente valoran y defienden los intereses de los trabajadores. ¿Dónde están? ¿El campo es del trabajador? La revolución de... Un papel muy complicado en un gobierno que ellos sostienen, lógicamente, y se han convertido en los sindicatos de representación fundamentalmente de los funcionarios. La clase funcionaria en este país ha aumentado considerabilísimamente, es decir, el aumento de empleo en gran medida se debe a la incorporación de muchísima gente a las estructuras del Estado. Desafortunadamente, en otros momentos que también gobernó propuestas socialistas o propuestas progresistas, en este país había sindicatos. Al señor Felipe González hicieron una huelga general, por ejemplo. Es decir, había una crítica, pero la situación que vivimos, la situación de crisis permanente, que empezó con la crisis económica del 2008 o la pandemia luego tal, ha hecho que sobre todo la gente que tiene la suerte de tener una estructura económica o laboral asegurada intente por encima de todo mantenerla así. Quiero decir, que no ponen riesgo para nada y menos los sindicatos en un gobierno de estos y con la justificación, con la permanente justificación que hace este gobierno, que hacen los sindicatos y que hace en general la izquierda del fantasma de Vox y de la ultraderecha que si ellos no van a gobernar va a gobernar la ultraderecha pues entonces evidentemente acallan todo tipo de protestas. ¿Habéis estado en Cuba? Bueno, pues el 90% de la población en Cuba trabaja para el Estado. Es el mayor umbral de pobreza que tienen. Ahí tienes la respuesta, don Luis. Es decir, que todo el mundo trabaja y se debe al Estado porque hay mucho funcionario. En realidad, ¿qué viven? De la pobreza. ¿Qué viven? De la cartilla de racionamiento existe en Cuba. Pero si hay una cosa muy parecida a lo que tenemos o lo que vamos a bocados. El Estado tiende a generar leyes y más leyes y más leyes que normalmente son trabas. Un euro en una empresa privada es muchísimo más eficiente el uso de ese euro que en el Estado. En el Estado no genera riqueza y las leyes que te genera, la mayor parte de ellas, la mayor parte de ellas dificulta en la creación de empresas. La iniciativa privada. Es que cuando hablan de subir el salario mínimo profesional dices, venga, si lo sube inmediatamente si baja los impuestos. Yo inmediatamente como trabajador recibiría bastante más dinero en mi nómina y la empresa tendría que pagar menos y todos contentísimos produciríamos más, consumiríamos más. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos tienen que reducir el coste. Y por supuesto porque de esa subida ellos se llevaron una pasta, faltaría más aquí, tonto, tonto, nunca pierde, ¿verdad? Mientras que España caminito de Venezuela va o de cualquier otro de esos maravillosos lugares que han quedado absolutamente depauperados, seguimos en la actividad política que no es el interés de los españoles, que no es la economía, que no es la educación, que no es la familia, no, es la amnistía. Parece ser que los letrados del Senado no tienen la más mínima intención de opinar en torno a la amnistía, eso sí, hasta que se apruebe en el Congreso los letrados no van a emitir su informe sobre qué consecuencias tendría la no admisión a trámite en la Cámara Alta de la ley de la amnistía hasta que la norma supere ese filtro del Congreso de los diputados según han desvelado fuentes parlamentarias. El presidente del Senado de Pedro Royan solicitó, recuerdan, el 30 de enero dos informes a los letrados, el primero, el mencionado sobre las consecuencias de no admitir a trámite la ley de amnistía como pide hacer Vox y el segundo escrito podría conocer el fondo y las valoraciones técnicas que los funcionarios tengan que hacer de la polémica medida. Pero, ¿es normal que esperen al filtro? ¿Deberían pronunciarse antes? ¿Era lo que se esperaba? ¿Nos ayudáis a despejar? Hasta que se apruebe la ley de la amnistía puede pasar tantas cosas, puede haber tantas vueltas, puede ocurrir tantos quiebros inesperados, entre otros, lo que está sucediendo en Europa y que hablaremos probablemente ahora, y los vínculos que tiene el señor Puigdemont, ya no con el terrorismo, ya no con el terrorismo, sino con el tema de los rusos y la implicación que tiene los rusos. Es decir, la amnistía que en un principio se discutió y desestimaron los votos de Junts junto con el PP y con Vox en el Parlamento, esa ley que se estaba tramitando va a ser absolutamente diferente a la que se va a plantear en los próximos plenos y probablemente sea totalmente distinta a la que salga de ahí. Pues mira, al hilo de tus palabras, Montero, que ya también ha dicho la suya, está absolutamente convencida, no sé si está convencida o es más naturalmente un deseo por aquello de conspirar al universo, dice que Junts va a votar que sí en la próxima vuelta. El Partido Socialista presenta una ley de amnistía que se pasta con el resto de grupos políticos y que se pasta también con Junts y a partir de ahí saben ustedes que este partido planteaba una serie de enmiendas que nosotros entendíamos que no cabían dentro de nuestro texto y nos hemos mantenido y nos mantenemos en que la ley entró constitucional, tiene que salir constitucional porque la seguridad jurídica de la ley es muy importante cara, por supuesto, a todos los procesos que posteriormente se tendrán que desarrollar. Así que hemos propuesto agilizar el funcionamiento de la justicia, estamos proponiendo efectivamente hacer... Pero esto se lo cree... Sobre todo es que es increíble que diga hemos pactado con Junts, o sea, lo que quiere decir hemos pactado con el delincuente la ley que hay que hacer para poder amnistiar al delincuente eso es lo que realmente está queriendo la ley que necesita para poder seguir gobernando mi jefe es lo que ha dicho esta señora claro, pero lo pacto con un delincuente es decir, mi gobierno depende de un delincuente entonces pacto con el delincuente cómo conseguir que mi jefe siga gobernando eso es lo que ha dicho porque Junts o sea, precisamente el dirigente de Junts los dirigentes de Junts son los delincuentes es que Otegi condenado por secuestro es que es el que da el soporte al gobierno de Pedro Sánchez o sea, un criminal no un delincuente ya, un criminal entonces el problema de todo esto es que es bochornoso bochornoso que haya una comisión de Venecia que probablemente diga antes que el letrado de las cortes o el letrado del Senado o que que diga oiga que es que esto es ilegal que esto no se puede hacer que usted no puede pactar con un delincuente cómo amnistiar al delincuente para que le apoye para gobernar es que el Estado de Derecho es esencial la separación de poderes y ustedes Partido Socialista Obrero Español está rompiendo esa separación de poderes es decir está creando está sembrando un Estado totalitario en el que el partido decide absolutamente lo que es cierto lo que no es cierto lo que es justo lo que no es justo lo que puedes hablar y no puedes hablar lo que puedes cultivar y no puedes cultivar el coche que puedes conducir y lo que no puedes conducir que te diga absolutamente todo no tendrás de nada no tendrás de nada pero serás feliz el eslogan más estúpido que he conocido en toda mi vida y el que naturalmente firma la Agenda 30 bueno quiere decir los descerebrados que elaboran la Agenda 2030 efectivamente como decía Luis Magán en Europa están sucediendo cosas y naturalmente nosotros hablamos de ella quiero poner quiero ponerles en antecedentes sobre un aspecto fundamental en todo esto que es la injerencia de Rusia ojo ojo que esto tiene pinta de thriller y además de terror ya saben que se está discutiendo mucho ahora vamos con ello pero yo les quiero mostrar el vídeo que explica las conexiones de una diputada letona prorrusa con Puigdemont y Otegi vamos a verlo por favor el Parlamento Europeo ha abierto una investigación a la eurodiputada letona Tatiana Tchanoka medios rusos letones estonios y suecos apuntan a que habría estado durante más de una década colaborando con los servicios de inteligencia rusos entre 2004 y 2017 Tchanoka habría hecho llegar a Putin información confidencial sobre sus actividades en el seno del Parlamento Europeo e incluso se dejó dirigir desde la cúpula de los servicios secretos rusos esta revelación pone de manifiesto una vez más la estrategia de política exterior rusa de injerencia e intromisión en los asuntos europeos con la intención de debilitarla una estrategia que pasa por la activación de conflictos internos para deteriorar la convivencia entre europeos nos sorprende pues que Tchanoka lleve más de una década simpatizando con los movimientos independentistas vasco y catalán en España desde 2013 Tchanoka ha mostrado en diversos actos públicos su apoyo hacia la independencia del país vasco llegando a pronunciarse a favor de Arnaldo Tegui durante su encarcelamiento por su vínculo con ETA y formando parte del grupo de diputados que trató de visitarlo en la cárcel de Logroño donde cumplía condena los vínculos de la eurodiputada Tchanoka con altos cargos de Esquerra Republicana con quien compartió grupo parlamentario y su simpatía con la causa independentista revelan otra de las piezas del puzle que vinculan al independentismo catalán con el Kremlin y sus aliados Tchanoka ha viajado a Cataluña en varias ocasiones ha estado presente en actos prosecesionistas y ha realizado frecuentes declaraciones públicas a favor de los ultraidentitarios catalanes que intentaron romper el estado de derecho democrático En España el juez Joaquín Aguirre anunció una prórroga de seis meses para la investigación de la trama rusa del proceso Bueno el vídeo es muchísimo más largo pero podemos ir haciendo boca y antes de repartir juego por favor compañeros ponennos la foto de la vergüenza donde la espía rusa que se supone que ahora van a escuchar a Marlaska decir que no que no hay conexión oye con un par pues verán es la foto de la vergüenza la espía más investigada por la Unión Europeo se retrató con el BNGA por cierto como bien saben ahora de fiesta con las elecciones Puigdemont y Rubira ojo ojo en pleno golpe no sé si tenemos la imagen la fotografía nada no os preocupéis pues nada no tenemos la fotografía cuando pueda nuestros compañeros pues nos la nos la pondrán más que nada porque así vamos sumando pruebas Demuestra un botón si hay alguna cosa que le puede importar más a la Unión Europea es la intromisión de Rusia en los países de los países de la Unión Europea es decir la animadversión absoluta que tiene Rusia en este caso Putin con los países que formamos la Unión Europea pues le crea una sensación de de poder y sobre todo de desequilibrar las situaciones que hay como por ejemplo en España ya más que conocidas no de ahora sino de hace tiempo del País Vasco y concretamente de Cataluña por supuesto el Venegá por supuesto y por eso está en el Venegá también o ha tenido intervención ha tenido relación ellos necesitan y sobre todo en el caso este de la de la supuesta espía que ha colaborado no es de ahora es de hace ya mucho tiempo y está unido con el 3% y sobre todo desde el punto de vista de la Unión Europea y sobre todo del Parlamento lo que más le preocupa ya no es que se apruebe una ley de amnistía o no sino que realmente intervenga o tenga que relacionar algún tipo de relación Rusia con un país Estado miembro vemos la esa foto de la vergüenza donde queda más claro que el agua no ahí están todos mira Puchi ahí están todos foto de familia con que mentira bueno pero a más alto nivel ha tenido relaciones este individuo el señor Puigdemont con los rusos esto viene de lejos en el 2017 hay que hacer en honor del gran trabajo de periodistas que se ha tenido siempre en este país y en otros países David Zalandete que en aquel momento trabajaba en el país y que ahora es el corresponsal de ABC en Washington ya descubrió los primeros las primeras conexiones del apoyo de la Rusia de Putin el espía que vino del frío al proceso de independencia el proceso independentista a contra o sea él negociaba que una Cataluña independiente reconocería una Crimea vinculada a Rusia y que él le ponía no solamente pasta sino incluso se llegó a hablar de que le ponía hasta 10.000 soldaditos para enfrentarse al Estado español esto es muy grave es gravísimo y no solamente en este caso sino en otros casos los rusos han intervenido en la política local de diversos países europeos para desestabilizar en definitiva la Unión Europea y fundamentalmente lo que él lo considera más peligroso para Rusia que es la OTAN Marlaska perdón simplemente sobre todo porque lo que trata si hay algo una política sobre todo desde el punto de vista económico es desestabilizar lógicamente el poder que tiene ahora mismo la Unión Europea de cara al futuro digo desde el punto de vista económico de los productos digo entre ellos el crudo como es interés por supuesto de Rusia y del gas es decir que son los primeros productores o los primeros que venden a la Unión Europea esos productos o que vendrían bueno escucha estoy seguro que siguen vendiendo las pruebas efectivamente de los contactos con Rusia se remontan hace años y además tiene muchísimo que ver tiene una cierta ligazón con el famoso 3% el famoso 3% y Etiaki que a pesar de las pruebas llega a Marlaska sacando la cara por Puigdemont que no como todo en un Estado de Derecho hay una investigación dejemos que la investigación y los órganos competentes Fiscalía Judicial perdón y Poder Judicial puedan desarrollar la misma y determinar lo que finalmente pueda entenderse como acontecido es competencia que no es propia del Ministerio Interior pronunciarse en ese sentido sino que es una competencia de los órganos judiciales y dejemos que ellos trabajen investiguen y determinen la conclusión final al respecto y respecto a lo de mañana vuelvo a indicar Es curioso porque fíjate que se le ha salido de primera la Fiscalía que es lo que controlan ellos Claro, claro ¿La Fiscalía de quién? Pues eso ¿De toda la vida? Pues eso Depende de ellos Entonces bueno pues en unas ocasiones cuando les interesa dicen que le ceden la palabra al Poder Judicial pero no no dejan de presionar al Poder Judicial para que sentencien en función de lo que ellos quieren y bueno se ha hecho una declaración esta semana ¿no? el el Consejo ¿no? de Fiscales que yo creo que eso es un un varapalo muy serio porque efectivamente lo que está poniendo la de juicio es la separación de poderes en España y por tanto el Estado de Derecho el inicio bueno pues lo que es un golpe de Estado desde las instituciones que es lo que está sucediendo es lo que está sucediendo bueno bueno sí Marlaska siempre se cubre de gloria porque dice unas cosas absolutamente sorprendentes y tiene también varios frentes abiertos que le van a bueno que nunca le erosionan porque es el núcleo duro Marlaska representa dentro del gobierno el núcleo duro de Sánchez tiene la confianza absoluta del presidente y va a tirar adelante con el enfrentamiento con los con los tractoristas y con los agricultores españoles y va a sostener sostener diversos discursos y además diversos discursos y como bien dice Juan de Dios diversos discursos contradictorios es decir a ciertos niveles en estos momentos estamos dando la batalla y es lo que tenemos que hacer la ciudadanía cuando tú decías que el fiscal depende del Estado no los fiscales han dependido de los gobiernos el Estado es otra cosa el Estado afortunadamente en este país es mucho más fuerte y sostiene más que los propios gobiernos y así lo vimos y así lo vimos en el proceso en el proceso de tal las instituciones como tal se sostienen y por eso este gobierno amparado por la política que inició los señores de Podemos cuando estaban en el gobierno y ahora con la señora Yolanda Díaz de Sumar País intentan copar todas las instituciones estatales para digamos configurar un país que sea la referencia de lo que ellos piensan que es el paraíso el paraíso bolivariano el paraíso socialista o el paraíso peronista por eso tenemos que cada uno y lo están haciendo por ejemplo el grupo de 12 fiscales que se enfrentó el otro esta semana como lo están haciendo otras instituciones el Consejo del Poder Judicial como lo están haciendo las comunidades autónomas como lo están haciendo bueno la gente que realmente piensa que este país tiene tiene que enfrentarse a un gobierno que no que lo único que va a producir es desestabilidad a la nación y sobre todo porque hay una cosa que emulando a lo que es la toma de la bastilla en Francia si hay alguna cosa que de alguna forma determina el quebrantamiento del Estado de Derecho o el final del Estado de Derecho es la toma de la posesión del Tribunal Constitucional que está muy bien nada más enfocada desde el punto de vista de lo que está haciendo el gobierno de poner ahí a la clave la clave que le va a indicar qué paso seguir para poder ser a partir de ahora lo que ellos estiman que es legal y se llama Conde Pumpido es decir que es la clave es decir el señor es del núcleo duro es del núcleo duro como tú bien has dicho don Luis el ministro del Interior es decir me relasca pero pero si hay algo una pieza clave en todo este engranaje en este juego de ajedrez que es muy fácilmente de ver es decir lo que no sabemos cómo va a terminar la partida es la pieza clave es Pumpido es decir que es el que va a determinar qué cosas hacen que puedan ser legales o a partir de ahora van a ser legales aunque antes no eran constitucionales digamos sí claro evidentemente pues se paseaba hoy por Madrid el señor Borrell el alto representante de la Unión Europea y se ha descolgado con unas declaraciones que dicen que es verdad que admite el problema de la injerencia extranjera en elecciones pero elude valorar los lazos de Puigdemont y Rusia había os estamos no la injerencia extranjera a las elecciones es uno de los graves problemas que tiene la democracia en Europa y en el mundo ha destacado Borrell en unas declaraciones esta misma mañana dice que la injerencia y la desinformación en el proceso democrático es algo que hemos de vigilar porque hay muchos agentes exteriores que interfieren en nuestros procesos sembrando desinformación he insistido recalcando que con ello nos está refiriendo al caso concreto de los vínculos entre el independentismo catalán y Rusia el alto el alto representante estaba estaba juguetón estaba echando balones fuera es una idea mía es una impresión Borrell está que se sale también es un poco como barlasca pero a nivel internacional Borrell está Borrell está haciendo un papelón en la crisis de Israel y con Palestina y con los palestinaos tremenda es decir está diciendo unas cosas que bueno que rayan un poco en el antisemitismo desde mi punto de vista es decir una cosa es pedir determinadas pedir como todo el mundo queremos que termine esa guerra desafortunadamente y con las muertes de centenares pero yo desde el principio de la crisis no le he oído decir continuamente algo que es la esencia de ese conflicto que es que hay todavía 131 secuestrados niños de meses que todavía están en manos de un grupo de terroristas que son unos asesinos como es el grupo jamás yo no lo he visto todavía decir como dice permanentemente pide la solución para la intervención de los israelitas y tal el señor Borrell es algunas veces bueno es un altísimo cargo y de la Unión Europea y representa para para muchísimos países y para grandes áreas del mundo representa lo que es la voz de Europa una antes de cambiar de asunto de irnos al segundo bloque quería comentaros que Feijó ha censurado al PSOE que en Europa esté a favor de investigar los contactos de Puigdemont con Putin y aquí de pronto lo que hace el tío es descalificar a los jueces que lo hacen o sea no solamente es un mentiroso sino que tiene una falta de coherencia que empieza a ser preocupante y no deja de ser una muestra en el que desde el interior es decir en España él controla los medios de comunicación la mayor parte de los medios de comunicación él está controlando gran parte de las instituciones entonces él se siente fuerte para decir que no se investigue a Puigdemont eso es una película de espionaje porque ahora en Europa que efectivamente sí que hay una guerra a pocas horas de avión de Madrid o de Bruselas pues menos horas y sí que ven una intención real de Rusia de desestabilizar Europa pues evidentemente en Europa dicen oiga a mí usted no me controla y yo estoy viendo la realidad y tengo que intervenir porque el mal en Cataluña el mal en España va a generar la desestabilización de Europa pero claro el partido socialista Pedro Sánchez controla España en el sentido que controla la mayor parte de los medios de comunicación controla la mayor parte o la gran parte de instituciones críticas en España está rompiendo la separación de poderes claro él se siente fuerte para decir aquí que lo de Puigdemont es una tontería pero claro donde no lo controlan es en Europa y en Europa están diciendo oiga es que esto es una barbaridad y entonces viene la comisión de Venecia para ver si la amnistía es legal o no y viene una investigación de las conexiones de Rusia con el golpe de estado que se ha dado en Cataluña que se dio en Cataluña que son los socios de Pedro Sánchez son dos temas muy serios son temas pero se están haciendo desde el exterior porque él no controla eso claro y sobre todo porque de pronto se ha convertido que desde el primer desde el minuto uno era un tema internacional el tema del proceso y el tema de la amnistía en este caso a Puigdemont y el liderazgo que tuvo Puigdemont de todo el proceso se ha convertido en un tema internacional en un tema internacional porque detrás de esto de los independentistas desafortunadamente estaban las garras y las manos más siniestras que en estos momentos padecemos en nuestra época que es el señor Putin es una no tiene salida es decir él tiene que continuar el camino que ha iniciado ¿quién? no le queda otra Sánchez no tiene absolutamente ninguna otra salida es decir va a intentar o debe intentar o seguramente va a intentar él llegar hasta tendrá que hacer o inventarse sacarse de la chistera lo que tenga que hacer para modificar esa ley que se apruebe la ley de amnistía pero no le queda otra salida imaginaros que legislatura digo espero que sea corta nos queda todavía por vivir y por presenciar pero es la única salida es decir no tiene no tiene marcha atrás ni lo va a hacer es decir y aparte no se le espera es decir en este caso solo tiene el avance hacia adelante el avance hacia adelante si tiene que modificar a los letrados del consejo a los letrados del senado hará lo que sea la fiscalía me da igual pasará por encima pasará por encima de ello pero seguirá para adelante pero si está muy acostumbrado ¿qué sucedió en el Partido Socialista? si la refleja de su historia de su propia historia nos vamos al segundo bloque del programa que por cierto viene también calentito pero antes no sé si tomármelo a broma a la noticia dice que Puigdemont ve a la policía patriótica que digo yo que querrá decir el tío con esto como una amenaza para la democracia española y europea si no fuera porque es trágico ¿verdad? sería auténticamente cómico hay que cuidarse Divecol el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que ya lo saben aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables es cierto como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en otros sí ya lo creo que podemos actuar simplemente manteniendo una dieta y un estilo de vida saludable y realizando ejercicio físico con regularidad Divecol forte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10 extracto de cardo mariano levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener los niveles normales de colesterol en sangre Divecol forte de mundo natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es volvemos en 0,0 ni se muevan una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol